Este vídeo solo va a durar un poco más de 10 minutos y es para ti si eres un hombre mayor de 40 años que no está a gusto con su físico, has ido al gimnasio pero no has visto ninguna mejora o incluso quizás has estado cerca de tirar la toalla porque has hecho dietas y no te han funcionado. También es para ti si te cuesta quitarte la camiseta cuando por ejemplo vas a la playa, no te ves bien delante del espejo y quieres perder el peso y la grasa abdominal que te sobra sin tener que hacer dietas estrictas, ni contar calorías, ni los gramos de cada comida. Esto es para mejorar tu forma física y ganar en salud y calidad de vida, punto, sin tonterías. Y es que te puedo asegurar que cuando te ves físicamente mejor vas a conseguir dos cosas. Una, sentirte mejor contigo mismo y dos, tener más confianza y más autoestimas. Y en este pequeño vídeo voy a centrarme en hombres que tienen que perder grasa a partir de los 40. Pero todo lo que te voy a contar aplica a hombres que quieren quitarse el flotador, perder los kilos que les sobran, verse físicamente mejor y mejorar su calidad de vida y su salud. Y es que me siento muy agradecido de que estés aquí conmigo porque mucha gente quiere mejorar su físico y su salud pero pocos son como tú que deciden dar un primer paso. Entonces, ¿qué vas a aprender hoy aquí conmigo? Pues mira, si solamente pudiera darte 5 claves para resolver tu problema con la pérdida de grasa, te aseguro que serían las 5 claves que vas a aprender hoy. Y es que son 5 claves muy directas que vas a poder aplicar desde ya, desde hoy mismo. Y esto tiene una mala noticia, que cuando te cuente esto vas a sentir que has estado perdiendo el tiempo todos estos años con cosas que no funcionan. Pero también hay una buena noticia, y es que ese problema tiene una solución sencilla y fácil de aplicar. Y es que le he dedicado muchos años a este tema. Me apasiona mejorar la calidad de vida de las personas y creo que cuando escuches lo de hoy, a ti también te va a apasionar. Además, voy a compartir contigo cómo hemos logrado integrar estas claves en un programa único, con el que cientos de hombres han logrado perder más de 10 kilos, reducir la grasa abdominal y ponerse fuertes en un periodo de 12 semanas, dedicando entre 3 y 4 días a la semana a entrenar. Este programa es el fruto de varios años de trabajo con hombres que superan los 40 años. Imagínate que llevas 10 años yendo al trabajo por la misma ruta de siempre y te lleva una hora. De repente, un día descubre que existía un puente y que en lugar de tardar 60 minutos, tardarás 10 minutos. Esto es lo que nosotros hemos creado. Un programa que te reduce un 90% los tiempos en conseguir resultados. ¿Qué pasaría en tu vida si en lugar de tardar 12 meses en verte bien delante del espejo, tardarás 12 semanas? Pasarían dos cosas. Primero, que te ahorrarías un montón de dinero. Y segundo, que te ahorrarías 9 meses de tu vida. Por si no me conoces, soy Carlos Rodríguez Parejo, un apasionado del entrenamiento y la nutrición. Y tras graduarme en la Universidad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, estudiar un máster en Nutrición y Cienciología, decidí empezar a implementar los conocimientos aprendidos, aunque sin mucho éxito, la verdad. ¿Por qué? Pues porque cada empresa donde trabajaba tenía sus propios métodos. Y la mayoría de centros seguían utilizando la antigua metodología para perder grasa y bajar de peso. Seguir un papelito con una dieta donde te pone qué tienes que comer de lunes a domingo, haciendo 5 comidas al día y pesando los alimentos para que no te pases con la cantidad. Y todo ello combinado con cardio y un poco de entrenamiento de fuerza. Y sí, la mayoría de personas conseguía perder peso, pero tan pronto como lo perdían, lo volvían a recuperar. Porque ese protocolo era insostenible a largo plazo. De hecho, me encontraba con personas que me decían que llevaban toda la vida a dieta. Pero vamos a ver, ¿qué tipo de vida es este? ¿Y sabes qué conclusión saqué? ¿Por qué no hacer que las personas se dejen de dietas absurdas y aprendan a comer en condiciones y entrenen con un plan efectivo que les permitiese conseguir más resultados en menos tiempo? Y sin estar pensando que están a dieta o que es un sacrificio. Entonces, desde la pandemia, empecé a trabajar de manera online, ayudando a mis primeros clientes y perfeccionando mi propio programa. Lo que me ha permitido tener la oportunidad de ayudar a cientos de personas a conseguir sus objetivos en menos de tres meses. La efectividad del programa cada vez está ayudando a más personas hasta el punto en el que me dieron un reconocimiento como entrenador online por conseguir muy buenos resultados con mis clientes. Como podéis ver aquí en la foto. Pero sinceramente, lo último que quiero hoy es hablar de mí. Y es que empatizo muchísimo con todas aquellas personas que saben que tienen que cambiar, pero no encuentran una solución efectiva para ellos, o se sienten incómodos, les da vergüenza quitarse la camiseta, o siente que los demás les juzgan por su apariencia física. Personas que tienen una baja autoestima debido a su peso y percepción de ellos mismos, o personas que sienten que ya son mayores y no son incapaces de mejorar su calidad de vida, o que llevan años lidiando con el sobrepeso y creen que la única solución es hacer una dieta estricta y ejercicio muy intenso. O incluso hombres que son padres y tras tener hijos han visto como su físico ha empeorado, o simplemente sienten que están perdiendo el tiempo en el gimnasio porque no avanzan. O por ejemplo casos de hombres que tienen miedo de depender de otras personas en un futuro porque ven que su salud se deteriora. Todo esto puede que pienses que es muy difícil de eliminar, pero nada más lejos de la realidad. Mira, te voy a contar el caso de Sergio, que pasó de pesar 108 kilos a 94 kilos en 12 semanas. Sergio consiguió perder casi 15 kilos, cambiar completamente el armario porque le quedaba grande la ropa, ha aumentado sus niveles de energía en su día a día, ha aprendido a comer sin hacer dieta, y eso que antes no había hecho nada parecido al online, y no sabía si iba a funcionar. Y para que veas los resultados que consiguió. Joder, este pantalón me lo puse la semana pasada, y ahora es que tengo tres dedos de distancia en la cintura. O sea, ya con el cinturón, haciendo agujeros a los cinturones, el pantalón doblado para... Y digo, ya no me puedo poner esta ropa. O por ejemplo, Paco, que a sus 58 años consiguió perder la grasa del abdomen y empezó a hacer visibles sus abdominales, cosa que no había visto en años. Él estaba pasando una mala racha porque se había separado, tenía un niño, y estaba pensando en si el programa le ayudaría a estar mejor tanto física como emocionalmente. Y después, tras terminar el programa, me dijo que era una de las mejores cosas que había hecho. Yo me conformaba con bajar de los 80, yo quería ver la báscula menos de 80, te pasaba 83, y yo quería ver menos de 80, pero bueno, cuando yo vi que eso empezaba a bajar, 80, 79, 78, yo digo, me cago la verdad. Y yo no esperaba ver 72 kilos en la báscula, vamos. O también tenemos el caso de Amadeo, que es transportista y pasa la mayor parte del tiempo trabajando sentado en un camión, y consiguió quitarse el flotador y el sobrepeso que tenía. De hecho, Amadeo no sabía si iba a ser capaz de conseguirlo porque hacía todas las comidas fuera de casa por su trabajo, al igual que los entrenamientos que lo realizaba dentro del camión. Y aún así, los resultados fueron espectaculares. Estar pasado de kilos, porque estaba un poquito pasado de kilos, a verte bien, a verte tú sobre todo, la ropa que tenía antes de hace tres años, coger y volver a ponértela, y dices, joder, si entro, te ves aquí, no puede ser. Pues sí, sí. Y la verdad es que da igual con el nivel que arranques, porque hay gente que tiene que perder más de 10 kilos, otros quitarse solo la grasa abdominal, otros están fuertes pero no progresan como les gustaría, y funciona en los tres casos. Probablemente estés preocupado porque ya has intentado muchísimas veces perder grasa sin éxito, y quizás has empezado con muchas ganas, pero rápidamente has abandonado por la falta de resultados. Y te comprendo muy bien, porque casi todo el mundo comete estos errores. Error número uno. El primero es que hay un exceso de alimentos, y muchos de ellos son altamente adictivos, y no nos damos cuenta que el consumirlo día tras día nos afecta, y pensamos que por un poquito pues no pasa nada. Pero si ese poquito lo comes todos los días, te termina causando adicción. Es como si a un cocaín humano le dices que por un poquito no pasa nada. Pues claro que pasa, sigues adicto. No necesitamos ciertos alimentos, no te ayudan, al contrario, te van a frustrar porque quieres comer más de eso. Por lo tanto, tienes que identificar los alimentos que te hacen mal. Error número dos. Imagínate que estuvieras toda la vida preocupado intentando llenar una botella de agua por arriba, sin darte cuenta que lo que tienes es un agujero debajo. Sería como tratar de mantener un cuerpo saludable, enfocándote únicamente en ponerte a dieta, sin tener en cuenta otros factores de la salud, como la priorización de alimentos densos y nutrientes, la buena estructuración del entrenamiento, la actividad física diaria, los pasos que das, el descanso adecuado, la gestión del estrés. Sin eso no podemos alcanzar un estado óptimo de bienestar. Error número tres. Entrenar cuanto más, mejor. Nadie ha conseguido ponerse en una buena forma física entrenando todos los días de la semana y más de una hora. De verdad, no es necesario. Así estás sobreestimulando los músculos. No le das tiempo de descanso y no recuperas. Por lo tanto, no tiene mucho sentido entrenar mucho. Mejor entrenar poco y de buena calidad. Error número cuatro. Imagínate que te vas a una clase dirigida de grupo. Esto es un error gravísimo. Nunca vayas a una clase en grupo. Creer que hacer lo que hace todo el mundo te va a hacer mejorar es un completo error. Necesitamos entrenamientos específicos adaptados a nuestras necesidades. Si sigues la misma rutina que Manolo, no vas a conseguir los mismos resultados que Manolo. Porque tu estilo de vida y tu genética son completamente distintos. Al igual que si haces lo mismo que todo el mundo, tampoco vas a ver grandes resultados. Normalmente tenemos poco tiempo y queremos aprovecharlo de la forma más eficiente posible. Por lo tanto, no hagas lo mismo que todos. Porque entrenamientos aleatorios conducen a resultados aleatorios. Y error número cinco. Imagina que estás tratando de construir un automóvil de alto rendimiento. Pero te enfocas únicamente en mejorar la potencia del motor sin prestarle atención a otros aspectos claves. Los neumáticos, la suspensión, los frenos. Sería como tratar de alcanzar el máximo rendimiento sin considerar la importancia de una buena nutrición en el cuerpo humano. En el contexto de la nutrición, esto se refiere a la idea de que no se puede lograr una buena salud solo centrándose en un aspecto específico, como la ingesta de alimentos, sin prestar atención a otros factores iguales o más de importantes. Al igual que un automóvil necesita diversos componentes para funcionar de manera óptima, nuestro cuerpo requiere de una variedad de nutrientes, incluyendo vitaminas, minerales, proteínas, grasas, carbohidratos complejos, para mantener un buen estado. Y bueno, estos son los cinco errores principales, entre otros muchos. Y estas situaciones, no sé a ti, pero a mí personalmente me afectaban en lo personal y en lo profesional. Porque veía a muchas personas haciendo dietas, comiendo menos y haciendo ejercicio y más y más ejercicio. Pero siempre después de un par de meses volvían al mismo punto en el que estaban. Y esto me hizo pensar que algo no estaba funcionando de la manera en la que los profesionales de la salud ayudábamos a las personas. Por eso supe que había que desarrollar otra forma de conseguir un buen cambio físico alejada de lo convencional. Y es que tenía un propósito, que todo aquel que se pusiera en mis manos consiguiera un cambio físico y aprendiera las bases de una buena alimentación y entrenamiento para conseguir una buena calidad de vida. Y para ello creamos un sistema propio basado en resultados. Este sistema está fundamentado en cinco claves y nos ha permitido que cientos de hombres consiguiesen un buen cambio físico sin pensar que están a dieta. Haciendo del programa parte de su estilo de vida y además consiguiéndolo en tres meses con cuatro entrenamientos a la semana. Estate atento porque voy a compartir cuáles son estas cinco claves que te van a permitir a ti perder la grasa que te sobra, hacerte fuerte y conseguirlo desde hoy mismo. Vamos con la clave número uno. ¿Cómo se ha hecho tradicionalmente cuando alguien quería perder peso? Hacer una dieta contando calorías o los gramos de los alimentos sin importar de dónde vengan las calorías. ¿De verdad pensáis que las gominolas engordan menos que las nueces? Porque de hecho tienen menos calorías que las nueces. Pensar que el clasificar un alimento por kilocalorías es como pensar que todos los libros son iguales. Y no sé vosotros, pero yo no me leería una novela para aprender de entrenamiento. No todos los alimentos son iguales ni se procesan por igual por nuestro cuerpo. Por ejemplo, una naranja engorda mucho menos que si yo cojo esa naranja y la transformo en zumo. Principalmente porque al licuarla he liberado el azúcar subiendo su índice glucémico. Pero además he perdido la saciante masticación. Yo me podría beber por ejemplo un litro de zumo de naranja y seguiría teniendo hambre. ¿Tú te comerías las 10 naranjas que hacen falta para ese litro de zumo? Obviamente no. ¿Qué hemos hecho nosotros en el programa? Pues priorizar los alimentos que te van a ayudar a perder grasa. Clasificándolos en diferentes grupos. Además de tener un menú semanal para que no tengas que pensar en qué comer y que puedas combinar con otros alimentos para que hagas los cambios oportunos en el menú y tengas la certeza absoluta de que lo estás haciendo bien. Por lo tanto vas a saber exactamente cuáles son las mejores fuentes de proteínas, grasas, carbohidratos y micronutrientes que debes consumir para que veas resultados en el menor tiempo posible. ¿Qué te va a permitir esto? Pues no tener que contar calorías ni pesar alimentos. Ya que nos vamos a centrar en los que nos van a aportar más nutrientes. Nos van a dar más energía y nos van a saciar más para que no tengamos hambre cada dos horas. Clave número 2. ¿Cuál es la forma soleta de hacer las cosas? Pues bien, las recomendaciones oficiales dicen que la base de la pirámide debe ser la misma ya tengas 20 o 40 años. Lo cierto es que nuestro cuerpo con el paso de los años va cambiando y nos han dicho que tenemos que hacer 5 comidas al día porque esto acelera el metabolismo. ¿Alguna vez has hecho alguna de estas comidas incluso cuando no tenías hambre? Seguramente que sí. Ahora bien, esto tiene un problema y es que nos pasamos gran parte del día comiendo pero no alimentándonos porque los alimentos que comemos no nos aportan nutrientes esenciales y esto nos lleva a acumular grasa en el abdomen o en otras partes del cuerpo. ¿Qué hemos hecho nosotros en nuestro programa? Pues basar el 80% de la alimentación de los hombres mayores de 40 años en alimentos densos en nutrientes para ayudar a perder esa grasa rebelde y ganar en salud y calidad de vida. La siguiente clave tiene que ver con un gran problema que todos hemos vivido y es ir a los gimnasios en un plan y sin rendirle cuentas a nadie. ¿Cuál es el motivo por el que la gran parte de la población se apunta al gimnasio y a los dos meses se quita? ¿Que no ven resultados? ¿Qué hemos hecho nosotros en el programa? Pues crear una estructura con progresiones cada semana para ver resultados en un corto periodo de tiempo y donde cada semana tienes que rendir cuentas conmigo para ver cómo vas evolucionando. La mayoría de personas abandonan el gimnasio porque no ven resultados. Yo no conozco a nadie que haya dejado de entrenar porque haya dicho ¿Sabes qué? Me estoy poniendo tan fuerte y tan en forma y me veo tan bien que voy a dejar de entrenar porque le doy envidia a mi vecino. Esto no ocurre. Lo que ocurre es que como no vemos resultados, perdemos la motivación y abandonamos. Es como si al final de mes no te ingresas la nómina. ¿Tú irías a trabajar sabiendo que no te van a pagar a final de mes? Yo tampoco. Entonces, el hecho de tener un plan y rendir cuentas conmigo todas las semanas va a ser que tu nivel de compromiso aumente exponencialmente y los resultados sean mucho mejores. Clave número 4. ¿Qué se suele hacer cuando alguien quiere perder peso? ¿Qué tipo de entrenamiento? Hacer mucho cardio. ¿Qué ocurre si hacemos solo cardio? Que perdemos masa muscular. ¿Qué hemos hecho nosotros en el programa? Puedes ponerle el foco en el entrenamiento de fuerza perfectamente pautado. Con series, repeticiones, intensidades, volumen y todo lo necesario para conseguir desarrollar la masa muscular a la vez que perdemos grasa. Y eso lo alternamos con un pequeño trabajo metabólico. Que básicamente es un cardio donde en menos tiempo puedes obtener los mismos resultados que el cardio convencional. Y por último, clave número 5. Hacerlo sencillo. Fácil de llevar a cabo. Nada de comida rara ni de entrenamiento difíciles de seguir. Y de hecho, desde el minuto 1 vas a tener a una persona, en este caso yo, que te va a guiar en todo este proceso. Te va a resolver cualquier tipo de duda que se te presente para conseguir los resultados en el menor tiempo posible. Y ajustar tanto el entrenamiento como la nutrición las veces que sea necesaria para adaptarme lo máximo posible a ti. En definitiva, cuando estos puntos de los que te he hablado se armonizan adecuadamente, sucede la magia. Y esto no se parece a nada que hayas visto anteriormente. Hemos creado una forma distinta de conseguir perder grasa. Y la gente me dice, ¿por qué? Pues muy sencillo. Porque si tomas los mismos caminos de siempre, no puedes conseguir más resultados que nunca. Toma un camino distinto si quieres llegar a un destino diferente. En este programa vas a tener un plan de acción para que te quede perfectamente claro lo que tienes que hacer para conseguir quitarte la grasa que te sobra y verte mucho mejor. Y que aprendas de una forma rápida y correcta las bases de una buena alimentación. Y encima consiguiendo resultados de forma acelerada para que tu motivación no descienda. Y todo ello acompañado por mí durante todo este proceso para que tú seas el protagonista. La gente me dice, Carlos, ¿cómo has conseguido que tus clientes consigan esos resultados, esos cambios que muestras en las redes sociales? Justo con estas claves que te he comentado anteriormente. Sistemas que te diviertan puede haber muchos. Sistemas que te enseñen puede haber muchos. Sistemas que usen internet hay un montón. Pero un sistema que combine todo esto para que en menos de tres meses puedas conseguir un buen cambio físico y aprender a comer hay muy pocos. ¿Qué es lo que va a ocurrir si decides tomar la decisión de unirte al programa? Lo primero es que va a haber dos avances. El primero a los 28 días. Simplemente confías en seguir el plan de acción que te voy a poner para tu situación actual. Y a las cuatro semanas vas a ver un salto muy grande. Y el segundo va a ser a las 12 semanas. ¿Qué vas a pasar de verte? Pues con barriga, con mala forma física, cansado. Dependiendo de tu situación actual. A ver cómo te sientes mucho mejor con tu cuerpo. Con más energía, menos cansancio y menos problemas de salud a largo plazo. Y sobre todo, consiguiendo un buen estado de forma física. Y bueno, llegados a este punto, hay una cosa que no voy a hacer y es ponerte un link de compra. Primero, porque no trabajo con todo el mundo. Segundo, porque quizás tengas alguna pregunta que hacer. Y tercero, porque hay que asegurarse de que realmente esto es para ti y que lo necesitas. ¿Vale? Y quiero que sea la mejor decisión que vayas a tomar. Así que si estás interesado en el programa, puedes enviarme un mensaje privado por Instagram diciéndome que acabas de ver el vídeo y te enviaré más información acerca del programa para luego reunirnos por videollamada. Me has dado lo más valioso para ti, que es tu tiempo. Así que muchísimas gracias de verdad. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto.